Luego del proceso de selección y audiciones para encontrar una nueva voz, para la UFM Estéreo, emisora institucional Manuela Sánchez, estudiante de comunicación social, fue elegida. Manuela Fernanda Sánchez Navarro, estudiante de comunicación social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, es la nueva voz de la UFM Estéreo 95.2, emisora institucional. Después de la audición presentada por esta joven, las directivas de la emisora la escogen como la locutora por su actitud y entrega a los oyentes. Y por ahora nos vamos con uno de los grandes éxitos de los Tigres del Norte en compañía de la chica dorada, golpes en el corazón. Bueno, inicialmente se realizó la convocatoria a través de la UFM de un nuevo locutor o locutora. Se presentaron estudiantes, personas vinculadas a la Universidad Francisco de Paula Santander, otras personas externas también a la institución. Después de realizar una audición, se hizo un casting, se puso a leer, se puso a locutar, a improvisar. Se realizaron algunas mediciones en cuanto a la voz se refiere, lo que estamos buscando en la UFM Estéreo. Y se logró vincular a una persona que ya había tenido de alguna manera la experiencia con la radio. Es una joven estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander, que en la institución le brinda esta oportunidad de vincularse ya de forma laboral con la universidad, con la UFM Estéreo. Trata de la joven estudiante Manuela Sánchez, que nos estará acompañando. La UFM Estéreo cumple la función social de ser el puente entre la academia y la comunidad, entregando cultura, entretenimiento e información. Para este año la emisora viene renovada. En su programación activa estará la voz delicada de una joven con íntegras actitudes que alegrarán tu espacio radial. Hemos querido rescatar algunos espacios como las horas de la noche, todo lo que tiene que ver con la nocturna, mejorarlo, generar la participación de los oyentes. Y desde ya le estamos haciendo la invitación al 612952, al 5613822, para que se comuniquen todos los días, puedan interactuar con cada uno de los locutores. Tenemos locutor desde las 4 de la mañana, con Eduardo Candia Jácome, don Eduardo está desde las 4 de la mañana, locutor reconocido en la ciudad de Ocaña, con más de 40 años de experiencia. Seguimos con Raúl Fernando Arias, un locutor que lleva ya mucho tiempo con la UFM Estéreo, con la experiencia de trabajar en este medio de comunicación, de hacerse prácticamente con el medio institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander. De la misma manera, Robinson Ribón, locutor con experiencia, quien está desde las 5 de la tarde, y ahora con Manuela Sánchez, quien también estará alegrando el diálogo 95.2, estando en contacto con todos nuestros oyentes, que es lo que queremos. Queremos que exista una gran participación, donde se interactúe a través de las líneas telefónicas, a través del Twitter, del Facebook, a través de las redes sociales. Las expectativas a cumplir es seguir interactuando con los oyentes que sintonizan a 95.2 y brindar información permanente de lo que acontece en nuestra alma mater y en la región nororiental del país. Bueno, me siento totalmente orgullosa, es una gran oportunidad que la UFM me ha regalado y espero aprovecharla al máximo y espero ser para todos los oyentes de la UFM de su agrado. Fomento educativo y entretenimiento musical hacen parte de la parrilla de programación que ofrece día a día a toda la comunidad y en la cual los estudiantes de comunicación vienen desarrollando una importante labor en la producción de contenidos. Le está dando una gran oportunidad a todos los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para poder demostrar nuestro potencial. Con estas convocatorias se reafirmó que la UFM Estéreo brinda apoyo a los estudiantes de la universidad para que se vinculen de manera grata al bienestar social a través de los micrófonos de nuestra emisora. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña